En 1849, en esta tienda nace el Coke. Su copa baja y redondeada protegía los guardabosques del noble Coke, de quien toma su nombre. A principios del siglo XX lo vimos en la cabeza de un vagabundo y también sobre las de hombres de negocio. Magritte lo elevó al estado sublime del arte y las solitas del sur de este continente le imprimieron color. Finalmente nos llevó por los caminos más oscuros de lo humano, recordándonos que tenemos una poderosa arma que se esconde debajo de esta perfecta pieza protectora.